Es un honor dar la bienvenida hoy en Santa Elena, en el Jardín de los Silleteros, un espacio que simboliza la unión entre naturaleza e historia. En este primer día viviremos una experiencia exclusiva, diseñada para nosotros los directores. Crea conexiones estratégicas con empresarios de alto nivel y expande el negocio a través de BNI, aprovechando la diversidad de los líderes de diferentes países que nos acompañan. Esta globalidad no solo enriquece nuestras perspectivas, sino también nos permite impactar positivamente en las economías de nuestra nación si cada uno de nosotros hacemos que las cosas pasen. Yo creo que algo que entendieron muy bien en BNI Colombia es que la magia de todo esto y el poder de esto son las relaciones. Y las relaciones se crean a partir de las vivencias, de las experiencias. Así que esto no busca estar encerrado en un auditorio, estar todo el día con una hojita, sino que busca que podamos generar conexiones, que podamos ser amigos, que podamos acercarnos y justamente hacer networking puro. Esa es la diferencia, eso es lo que corta con todas las dinámicas, que no esto en todo lado de lo típico del auditorio, no. Acá es experiencia, vivir la región, vivir el paisaje, vivir la gastronomía, pero sobre todo vivir la conexión del networking y de los amigos. Lo que más se resalta es la cultura. Estamos conociendo un nuevo lugar, que es Medellín, que estamos en chilleteros. Se aprende mucho de ponentes de alto nivel. Además estamos conociendo, conviviendo y eso hace que tengamos muy buenas relaciones y nos van a ayudar a futuro como empresa y a cerrar nuevos negocios. Vengo desde Londres justamente por eso, porque es un evento donde podemos generar relaciones espectaculares con gente de diferentes países, diferentes culturas, diferentes tipos de negocio. Los invito a todos, no solamente a participar en este evento, sino a sacar el mayor provecho de cada uno de los eventos que puedan asistir. Los esperamos el próximo año en Colombia y esperamos la siguiente sorpresa. Y si usted tiene una empresa y es que quiere crecer, con el grupo BNI lo damos a conocer, para que vean ustedes que ahí sí damos la talla y los hacemos presentes a cualquier parte que vaya. Hola amigos, estamos en la Piedra del Peñón, aquí en Guatapé. Hace un año comenzó esta historia en la primera convención en Bogotá y a un año de distancia, hoy hemos hecho esa sinergia, esas alianzas, para que Colombia tenga un excelente mezcal en breve. En pocos meses entrará el mezcal Joya Azul a todos los comercios en Colombia y nació acá, en la convención de hace un año BNI. Una de las actividades que más resalto de esta convención fue estar a bordo del Yate de Mayeste. Ustedes no se imaginan la tarde que nos hizo un sol fiel, espectacular, en un ambiente completamente seguro de relaciones. La pasamos absolutamente delicioso, conocimos personas, ahí conocí una persona súper clave para mi negocio. Las grandes convenciones son, claro, grandes hoteles cinco estrellas, pero nos tienen encerrados y hoy día nos ha permitido conocer no solamente a los miembros de BNI, sino a la cultura del país de Colombia y los lugares más turísticos. Yo creo que eso ha sido súper interesante. ¡Estamos menos chicas, chicas! ¡Estamos menos chicas, chicas! Esta reunión que acaba de pasar, de poder escuchar a lo que piensa y los planes de la Alcaldía de Medellín, los desarrollos que hay y cómo el sector privado puede trabajar de la mano con el sector público, que creo que eso también es muy importante para sacar al país adelante. Hola, hola, muy buenos días. Quiero contarte que llevamos cuatro días en una convención extraordinaria. Cuatro días que hemos vivido aquí en Medellín, en Santa Elena, en Guatapé, en la Comuna 13, hemos recorrido lugares asombrosos, pero sobre todo hemos conectado con la esencia del ser humano. Hemos construido relaciones significativas que verdaderamente te llevan a tener negocios mucho más efectivos. Bueno, como ven, estamos ya en el cuarto y último día de la segunda convención nacional de Medellín, Colombia. Han sido cuatro días excepcionales de mucho aprendizaje, de compartir, de conocer mucho la cultura antioqueña y, claro, la cultura colombiana, pero más que todo también de estrechar grandes relaciones, conocer grandes empresarios y generar grandes oportunidades de negocios de manera mutua. Eso era lo que esperábamos con esa gran convención de BNI Colombia y estamos muy contentos. Estoy súper agradecida con todos los empresarios que nos acompañaron, más de 155 empresarios en Medellín. Y así que también te quiero invitar a que te alistes, que prendas motores, porque la tercera convención nacional de BNI Colombia no te la puedes perder. Así que inscríbete y sé parte de la tercera convención nacional de BNI Colombia. Prepárate, te estamos esperando. ¡Suscríbete y activa la campanita!